Música Contento, contento, la verdad que el equipo del Pampa anda muy bien ¿El Pampa? Sí, sí, el Pampa, ¿la Pampaneta no juega hoy? No, hoy no juega la Pampaneta, hoy vuelve Antonio Pisi ¿Qué? ¿No es Copa Argentina esto? No, es Copa Libertadores Ah, bizar, no, pará, vos me estás haciendo la nota posta y la vas a poner Y así la vas a vivir por San Lorenzo TV Hoy el hincha de San Lorenzo vuelve a la cancha ¿De qué manera? ¿Ilusionado? ¿Con gana? ¿Con esperanza? ¿Cómo vienen hoy? Vuelve Pisi Rucho, así que con toda la fe ¿Por qué Pisi Rucho? Porque es mi ídolo ¿Lo bancás a Pisi? Obvio, obvio, sí Contento sobre todas las cosas, con ilusión Por el nuevo equipo, por la llegada de Pisi Así que bueno, como siempre, estamos acá al pie del cañón Entusiasmado, entusiasmado por el equipo, por Pisi Muchas cosas pasaron, muchos jugadores nuevos Y bueno, entusiasmado después del último semestre Volvemos con mucha ilusión Con ganas de volver a ver a Torrico A nuestro ídolo, que tanto nos dio Volvemos con ganas de ver un lindo partido Y sobre todo con expectativa Hay que ver todos los refuerzos Pitón, Menossi, cómo estaba Areiro Cómo volvió Belucci después de tanto tiempo sin jugar Así que estamos con mucha expectativa Pero ilusionados con esta copa Que es tan hermosa como todos ya sabemos ¿Te gusta la limpieza que hizo Pisi? Me gusta la personalidad de Pisi No sé si la limpieza Vinieron 10 refuerzos con Almirón Y había que hacer algo Y la verdad que no sé si estoy de acuerdo Pero confío en Pisi Ya sabemos que nos dio un campeonato Así que le vamos a dar la derecha Juan Antonio sabe La verdad que sí Porque en enero trajimos 10 refuerzos Que eran unos paquetes interesantes Así que estamos muy bien A contrario de mi amigo Estoy mal porque lo echaron a mi amigo Román Que es un fenómeno Para vos Román no se tendría que haber ido Román y Loaiza se tendría que haber quedado Sí, sí, no Obviamente Los colombianos nefastos que trajo Quizás vienen a limpiarlo, sí Me hubiese gustado que se quede Loaiza Y quizás un poco Román Martínez Eso lo entiendo un poco más Pero Loaiza me parece que merecía una oportunidad más Y para cerrar Torri al arco ¿Te gusta? Me encanta Torri es una ilusión A penales vamos de derecho Semi Semi penales de Torri conozal Sí, 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 hay que bancarlo ¿Eso no te crea un poco más de ilusión? Y sí Justamente ayer se cumplió 5 años del partido con Bolívar Y bueno Si bien no fueron los penales Pero estuvo Torrico Así que muy bien Sí Totalmente un genio No me puedo sacar la cabeza De la tajada contra Vélez El mejor Torrico Nos acordamos todo el 2014 Los penales con Gremio en Porto Alegre Y sabemos todo lo que nos dio Y Torri para nosotros siempre va a ser un ídolo Y estamos muy confiados en él